Pum, 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 pum Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo Pongo la mano en el aire, echo a volar, sin complicarme la vida, disfrutar Y yo, no quiero más, quiero más, es como quiero ser, de nada más, nada más Os saludo desde Perros de Búsqueda, os saludo desde Logroño, desde la sede del GAR, del Grupo Acción Rápida Estoy aquí con mi amiga chula, es una jovencita aspirante a Perro Policía Y luego os voy a presentar a otros compañeros y tenemos una pequeña entrevista con los integrantes del GAR Espero que os guste, nos vemos Y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien Y por las calles ir querer volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo Deja lo malo para de pensar en que podría haber sido y empieza ya Ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di Yo quiero más, quiero más, es como quiero ser Nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!